Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para hablarles del libro de la semana del 30 de enero, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este libro yo lo he leído varias veces. Me gusta leerlo a inicio de año. Hablemos del autor. El autor es escritor, orador mexicano, chamán y espiritual. El autor nació en Guadalajara, Jalisco, México, en el año 52, en el seno de una familia de curanderos. Su madre era curandero y su abuelo un nahual, un chamán, que compartía los conocimientos antiguos de la cultura tolteca. Él estudió medicina. Hace miles de años, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Ellos conservaron el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. La conquista europea, unida a un agresivo abuso de poder, hizo que los nahuales se vieran forzados a esconder su sabiduría en central. No obstante, los conocimientos esotéricos tolteca fueron conservados y transmitidos de generación en generación por distintos linajes de los nahuales. Ahora, don Miguel Ruiz, un nahual del linaje Guerreros del Águila, comparte en este libro, los cuatro acuerdos, las enseñanzas de los toltecas. Nos dice el autor, no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo eliges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero nunca es válida. No son válidas. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una opción que podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida. También agrega que la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. En el libro de los cuatro acuerdos, el maestro don Miguel Ruiz nos da una serie de acuerdos. El primero, sé impecable con la palabra. El primer acuerdo es importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar un nivel de existencia que él denomina el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con la palabra. Parece simple, pero es sumamente poderoso, porque tus palabras, con tus palabras, que tienen mucho poder, puedes crear. Es un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, empieza diciendo, En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Mediante la palabra expresas tu poder creativo. Lo revelas todo. El segundo acuerdo, no tomes nada personalmente. Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad el primero. El segundo, no tomes nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo, si me encuentro en la calle con alguien y esta persona me dice que soy un estúpido, sin conocer, no se refiere a mí, se refiere a sí mismo. Y si lo tomas personalmente, tal vez creas que eres un estúpido. Quizás te diga a ti mismo, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso es clarividente? Si lo tomas personalmente, porque estás de acuerdo con cualquier cosa que te digan, y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre, y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es el que llamamos la importancia personal, que es tomarse todo personalmente. Hay que tener algo presente. La mayoría de las veces no somos importantes para los demás. Son ellos los importantes, sobre todo esas personas con ese nivel de agresividad. Tienen un ego inmenso. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo el problema que al hacerlo creamos, creemos que lo que suponemos es cierto. Curaríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre todo los demás y lo que piensan. Y no los tomamos personalmente. Después, los culpamos, reaccionamos, enviando veneno emocional con nuestras palabras. Hacemos suposiciones y comprendemos las cosas malas. No las tomamos personalmente. Y hacemos un gran drama. Cuando debieras preguntar, ¿qué quisiste decir con eso? Explícame. Cuando hay ya este nivel de comunicación, las suposiciones mueren. En el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Solo hay un acuerdo más. Por eso es que permites que los tres se conviertan en un hábito. El cuarto se refiere a la relación de los tres primeros. Haz siempre lo máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, siempre lo máximo que puedas. Ni más ni menos. Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas. Cambian. Cambian las circunstancias. Lo máximo que puedes sano no es lo máximo que puedes cuando estás enfermo. Cuando haces más de lo que puedes, te agotas y te frustras. Por eso hay que tener en cuenta que cuando uno hace lo máximo que puede con sus circunstancias, uno se siente satisfecho y no se siente forzado. Don Miguel Ruiz nos dice que existen tres maestrías que lleva a la gente a convertirse en tolteca. La primera es la maestría de la conciencia. Ser consciente de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades. La segunda maestría es la transformación. Cómo cambiar. Cómo liberarnos de la domesticación. La tercera maestría es la del intento. Desde el punto de vista, tolteca, intento, es esa parte de la vida que haces que la transformación de la energía sea posible. El ser viviente que envuelve toda la energía. Es la vida misma. Es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosmarita. Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.